Una nueva revelación dio el exministro del Interior contra Dina Boluarte, quien mencionó que la presidenta sabía de los 22 muertos en las protestas de diciembre del 2022. César Cervantes declaró ante la Fiscalía que informó a la presidenta de la República sobre los primeros decesos en Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Junín. Más detalles evidencian que la presidenta de la República, Dina Boluarte, tenía pleno conocimiento de los planes operativos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, quienes desplegaron para afrontar la primera ola de protestas que se dieron en diciembre del año pasado contra su gestión. Según el diario La República, César Cervantes, quien ocupó el Ministerio del Interior a inicios de este régimen, informó ayer ante la Fiscalía que Boluarte Segarra y el entonces premier Pedro Angulo habían sido informados de los 22 muertos que se registraron en Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Junín. El extitular del Mininter mencionó que todo lo que pasaba se lo hacía saber a la jefa de Estado y Angulo por teléfono y en persona en Palacio de Gobierno, en aquellos días turbulentos tras la sucesión constitucional que se dio tras el presunto fallido autogolpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Cervantes refirió que la política para afrontar las manifestaciones antigubernamentales vino de la propia jefa de Estado como corresponde de acuerdo a lo que señala la Constitución Política. Enfactizó que toda la estrategia fue realizada por el comando de la Policía Nacional del Perú en Lima, donde se definió que no se usarían armas no letales contra las personas que saldrían a las calles en la capital y las regiones del sur del país. César Cervantes evitó responder cuando los abogados de los familiares de los fallecidos le preguntaron qué acciones tomó para evitar más muertes, solo explicó cuáles fueron los canales de información que llamó al comando policial en las regiones para preguntar qué había pasado, por qué ocurrieron las muertes. No dijo si envió oficios al comando nacional de Lima para que se reiterara que nadie use armas de fuego. Más bien refirió que no cambió a nadie de sus puestos porque confiaban que su comando le decía la verdad. Por otro lado, varias veces insistió por teléfono y en forma presencial que le informaba a Boluarte y al premier, sobre todo en la protesta y particularmente de las muertes. Dijo que iba tanto a Palacio de Gobierno y casi despachaba ahí. Cervantes se apersonó a la sede del Ministerio Público porque está incluido en la investigación preliminar que se sigue a la presidenta Dina Boluarte, el primer ministro Alberto Taro, entre otras autoridades, por la Comisión de los Presuntos Delitos de Genocidio, Homicidio Calificado y Lesiones Graves a raíz de los muertos en las protestas de diciembre del 2022 y enero de este año. El testimonio del ex ministro del Interior resulta un buen aporte más para contradecir la tesis que Boluarte y su abogado han deslizado en reiteradas ocasiones. Mencionaron, los ministros ni la presidenta tenemos comando para decidir sobre los protocolos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, dijo la mandataria en una entrevista concedida al diario El Comercio el 7 de mayo pasado. Además, también recordemos que la Fiscalía dio a conocer que había desistido el recurso que bloqueaba la posibilidad que la Procuraduría General del Estado y los abogados de los deudos de las víctimas de las protestas sociales hacerle preguntas a la presidenta y el premier Otárola. En la audiencia participaron, representando a las víctimas los abogados de APRODE, Gloria Cano y Fede Paz, David Velasco. Somos JF Digital. Se despide Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.